Parece ser que la ambición de Carisa de León, ex esposa de Javier Ortiz, no tiene límites. ¿Acaso en verdad fue la relación con ella lo que lo orilló a tomar la decisión de acabar con su vida? Hipócritamente Carisa de León pide respeto a los medios de comunicación, a pesar de que ella ha estado dando diferentes detalles a través de entrevistas. ¿Acaso quiere que se sepa una información en específico, mientras que otra quede en total secreto? ¿Cuál pudo ser la avariciosa razón por la cual Carisa se juntó con Javier Ortiz? Aquí, en el Muro de la Fama, te tenemos toda la información. ¡Bienvenidos! La partida de Javier Ortiz ha estado llena de especulaciones. Es por eso que Carisa de León, ex esposa de Javier, pide respeto para la memoria del cantante. De acuerdo con las primeras investigaciones, las autoridades aseguraron. Las autoridades indicaron que Javier Ortiz tomó por sí mismo la decisión de partir de este mundo. Es por esto que Carisa de León, la madre de su único hijo, suplicó hipócritamente con lágrimas en los ojos, que por el bien del niño, por favor no se lucre con la partida de Javier. Pero eso sí, ella está dando miles y miles de entrevistas a muchos medios de comunicación. Ella fue de las primeras personas en estar hable y hable. ¿Acaso no quiere que se lucre a menos que ella sea la que gane dinero? A través, precisamente, de una entrevista probablemente pagada, Carisa mencionó. Es algo que no me gustaría que mi hijo viera. No quiero que nadie le diga nada al respecto. Ni en su escuela, ni en cualquier lugar. Es un niño de 8 años que acaba de perder a su padre, al cual adoraba. No sé cómo alguien puede tener el corazón para lucrar o para compartir y mostrar. Algo que así puede lastimar tanto a alguien. En diferentes medios de comunicación hemos visto cómo Carisa solita se está echando de cabeza. Han existido demasiadas contradicciones. Actualmente ella está diciendo que no quiere que su hijo se entere de que fue su padre quien tomó la decisión de partir de este mundo. Pero ella, al dar la entrevista y decirlo, lo está confirmando. Es más, si se entera su hijo, se va a enterar por la propia entrevista de su madre y no por otros medios de comunicación. En esta entrevista Carisa también reveló que el ex Garibaldi hace pocos días había convivido con su hijo. Además de que informó que desde hace algunos años, ella estaba separada del también actor, pero que no habían concluido el proceso de divorcio. Y ahora ella explica la razón. Acerca de su matrimonio Carisa mencionó. Nunca nos divorciamos, iniciamos el proceso. Cuando llegamos casi al final, decidimos desistirnos de concluirlo. Y es que no era prioridad para ninguno de los dos el divorciarnos. Llevábamos una comunicación más tranquila por el bien de Javi. Por otra parte, ha sido el propio hermano de Javier, Rafael Ortiz, quien ha mencionado que probablemente una llamada fue la causante de que Javier tomara su decisión. Es por eso que ahora su teléfono celular está en total investigación. Ellos están buscando acceder al teléfono para ver quién fue la última persona con la que se comunicó Javier. Rafael Ortiz aseguró que en cuanto tengan la información de esa llamada, se la van a proporcionar al fiscal para que la puedan meter en la carpeta de investigación. Y es que tras darse la noticia de que Javier ya no se encontraba con nosotros, se conoció que la relación entre Carisa y él estaba bastante deteriorada. Al punto en el cual en unos audios filtrados pudimos escuchar cómo Javier se refería a su expareja como una mala mujer y malvada, además de que temía todas las cosas que le pudo haber dicho a su hijo Javi, llenándole la cabeza de mil y un mentiras. Por si toda esta información no fuera suficiente, el periodista Jorge Carvajal dio más detalles acerca de cómo es, en verdad, la personalidad de Carisa. Según lo que mencionó Jorge Carvajal, Carisa es una mujer ansiosa de fama y lo único que estuvo buscando era tener gloria. Se dice que ella se casó con Javier únicamente para tener a través de él la fama que ella deseaba. Jorge comentó que Carisa ansiaba la fortuna de Javier y que por eso ella remetía verbalmente en su contra, llenándole la cabeza de comentarios asegurando que él era un fracasado. Esto lo había dicho Carisa justamente en el momento donde Javier estaba pasando una crisis muy grande. De igual manera, a través de la revista TV Notas, se hicieron fuertes confesiones en las cuales mencionan los probables motivos por los cuales Javier tomó su decisión. La revista asegura que fue una serie de problemas emocionales y laborales, los cuales venía arrastrando desde hace años, como por ejemplo la separación con Carisa, además de que ella lo trató de alejar de su hijo. Y es que al parecer Javier estaba pasando por un problema bastante grande, ya que él no podía pagar con la pensión alimenticia, debido a que él no tenía un trabajo fijo. En esta publicación también se dice que Javier se vio obligado a vender muchísimos de sus bienes, literalmente a rematarlos para poder sobrellevar el aislamiento, además de que dejó de tratar la gran tristeza que tenía. Yo te recomiendo que te quedes bien al pendiente de nuestras redes sociales, porque cada día hay más actualizaciones del tema. Y aquí, en el Muro de la Fama, con mucho gusto te haremos videos nuevos. No te vayas de este sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.